¿Cómo fueron los últimos días de Tintán? El actor mexicano murió el 29 de junio de 1973, sin saber el crítico estado de salud por el que padecía, debido a que su familia decidió ocultárselo para evitar que sufriera. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, es recordado como uno de los mejores actores y comediantes de México. Su faceta durante la época de oro del cine mexicano marcó un parteaguas dentro de la comedia en el país. Sin embargo, los papeles que interpretó como actor de doblaje también son de los más queridos. Fuera de las más de 100 películas en las que participó y haber formado parte de doblajes importantes dentro de Disney, su fama se debía principalmente a que era una persona extremadamente carismática, sencilla y cercana a su público. Fue uno de los últimos personajes que Valdés interpretó en cintas como Chanoc en las garras de las fieras, Chanoc contra el tigre y el vampiro, y Chanoc contra las tarántulas. Y a sus 55 años, su único deseo era entretenerse con los niños. Pocas de estas cintas que hizo son recordadas como memorables, pues pasaba sin pena ni gloria y ya no era visible ese toque que lo consolidó en sus primeros proyectos. Por otra parte, se ha dicho que la comunidad cinematográfica del país nunca lo reconoció por su trabajo actoral. Una queja constante en el que nunca fue siquiera nominado a un premio Ariel. Se dice que la última película que realizó Germán Valdés fue todo un sueño hecho realidad para sus fanáticos, pues logró juntar a sus hermanos, Ramón Valdés y Manuel El Loco Valdés, en El Capitán Mantarraya. Dicha cinta fue financiada, producida y protagonizada por el intérprete de El Rey del Barrio. Germán perdió buena parte de su fortuna, si no es que toda, luego de que un magnate estadounidense perdiera la vida en un accidente aéreo. Se supone que el actor, para ahorrar y no gastar su fortuna, concedió parte de sus propiedades a la firma que lo pertenecía a Joe Money. Con la muerte de este magnate, Tintán tuvo que entrar a juicio para saber si podía recuperar sus bienes. Probablemente no lo logró, puesto que años más tarde seguiría perdiendo terrenos. En el año de 1966, se supo que, a causa de una deuda, Valdés perdió una finca que tenía en San Ángel, donde vivía con toda su familia. Poco después, le embargaron otra propiedad que tenía en Acapulco. Se dice que muchas veces pedía financiamiento para sus películas. Para producir parte de ellas, se endeudaba y terminaba en juicios por no poder cubrir los gastos. Quizás uno de esos momentos más dramáticos fue en el año de 1969, cuando se reportó que Germán Valdés fue encarcelado por cinco horas. La causa de su arresto se debió a que intentó usar un cheque de 13 mil pesos que no tenía fondos. Luego de llegar a un acuerdo, el actor tuvo que dar 5 mil. Con el tiempo, se sabría que padeció de hepatitis y luego que sería diagnosticado con cáncer de páncreas sin posibilidad de tratamiento. Una de las pocas personas que estuvo al tanto sería su hermana Guadalupe Valdés, quien junto con Rosalía Julián, última esposa del actor, decidieron no notificarle su estado crítico. Rosalía ha dicho que Germán pasó los últimos momentos de su vida feliz y sin preocuparse mucho por la situación económica. Se ha comentado que no dejó una gran herencia monetaria tras su muerte, pues se tiene registrado que pudieron cobrar un seguro de vida por parte de la Asociación Nacional de Actores Anda por 40 mil pesos. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!